Y que suene, que suenen las palmitas arriba, que rico el sabor, el rico y el color, eso, eso, aquí están, ellos son los piqueflores del escenario, con su ritmo, échale, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Arriba, izquierda, derecha, y acá, y allá, y allá, y acá, muévanse, 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 ahora, en todo el Perú. Arriba, 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 arriba. Arriba, izquierda, yo probo tu amor, entre las latinas que acaban mi vida. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Venga! ¡Guata! ¡Otra y camas! ¡Y pica florcita! ¡Échale, échale ganas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!